Una de las compañías que marcó presencia en la jornada fue Singenta, cuyo portafolio sigue registrando avances en cuanto a híbridos dada su altísima performance y gran estabilidad. En el siguiente material, el ingeniero agrónomo Luis Anaruma, representante comercial de Singenta para la marca NK, resalta las características y bondades de dos híbridos en específico. Vamos al material. Bueno, en esta ocasión tenemos dos materiales acá presentando, que son el NK505 Viptera III y el Supremo Viptera III, que son materiales precoces posicionados para la zafriña de los diferentes ambientes productivos del Paraguay. Son híbridos bastante rústicos adaptados y por sobre todo tienen un altísimo potencial productivo. Una preocupación más que nada por los productores porque están preguntando mucho sobre materiales tolerantes a lo que es la cigarrita, el complejo de enfermedad causada por la cigarrita, en donde en esta ocasión tenemos dos materiales bastante tolerantes a lo que es la cigarrita, pero el maíz tolerante solamente es uno de los pilares en el cual hay que tener en cuenta. Hay varios otros factores que hay que tener en cuenta como un buen tratamiento de semilla, un control efectivo contra el manejo de insecticidas, también el manejo de maíz guacho. Entonces hay un complejo de factores que hay que tener en cuenta. En esta ocasión presentamos dos materiales que tienen buena tolerancia a lo que es la cigarrita. Estos son materiales precoces en donde hay que hacer la apertura de siembra. Siembra en enero de los dos porque tienen un ciclo un poco más largo que los súper precoces. Entonces hay que respetar justamente el posicionamiento y la fecha de siembra de estos dos híbridos. Tenemos un portafolio bastante robusto en cuanto a materiales. Tenemos híbridos súper precoces, híbridos precoces. Tenemos materiales para encilaje, para granos comerciales. Entonces tenemos un portafolio bastante amplio para justamente tratar de llegar al productor con todo, solucionar todos esos problemas que hoy en día está habiendo. Bueno y continuamos con lo que fue la cobertura de la jornada de campo de maíz y quiero comentarte que Agro Fértil también presentó una oferta muy interesante. Por ello conversamos con Rafael Krulikowski, asesor comercial de la firma, para conocer más información al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!